sabías que existe un museo de las almas del purgatorio se encuentra en roma en italia muy cerca del vaticano donde hay más de 15 testimonios y objetos que prueban las visitas de estas almas a sus seres queridos para pedirles que recen por ellas el museo está dentro de la iglesia del sagrado corazón del sufragio y fue creado en el año 1897 por el padre víctor juet un sacerdote francés misionero del sagrado corazón el cual también fundó en roma la asociación del sagrado corazón el sacerdote francés lo fundó para el sufragio de las almas del purgatorio entre los años 1896 y 1914 la asociación utilizó una capilla que estaba ubicada en el lugar de la iglesia actual en 1897 la capilla se incendió y cuando el padre juet entró y vio un rostro humano que tenía una expresión de tristeza y melancolía lo dejó atónito este suceso lo impresionó tanto que llegó a la conclusión de que estaba viendo a un alma de un difunto que quería conectarse con el mundo de los vivos entonces el sacerdote decidió crear un museo dedicado a objetos tocados por las almas viajó por italia y europa buscando más de ellos algunos testimonios y donaciones para construir una nueva iglesia en el lugar donde estaba la capilla ya que recibió un mensaje en sueños con esta petición uno de los objetos que consiguió es la huella de un dedo en la funda de una almohada cuando sor maría de san luis de gonzaga se le apareció una noche después de su muerte en el año 1894 a sor maría del sagrado corazón esta aparición fue registrada en los archivos del monasterio de santa clara del niño jesús en bastia italia sor maría le dijo a sor margarita que ella estaba en el purgatorio pagando algo que ella debía asimismo le dijo que como una expiación por su falta de paciencia en aceptar la voluntad de dios estaría ahí un tiempo en el museo también está el libro de oración perteneciente a una mujer llamada maría saganti donde la hay huellas dactilares de su amiga palmira rastelli esta última era hermana del padre santa rastelli párrogo de la iglesia local y se le apareció el 5 de marzo de 1871 pidiéndole que se ofrecieran misas y oraciones por su alma y que éstas deberían ser celebradas por su hermano otro objeto es un libro de oraciones en alemán que perteneció a jorge schitz y tiene las huellas de su hermano joseph el difunto se apareció el 21 de diciembre del año 1838 le pidió que rezara en expiación de su falta en vida también hay una copia de un billete de 10 liras italianas que fue uno de los billetes que dejó un sacerdote fallecido en el monasterio de san leonardo de montefalco del 11 del 18 al 9 de noviembre de 1919 en el museo también está una réplica del rostro que vio el padre juet en el incendio de la capilla la iglesia enseña en el catecismo que los que mueren en la gracia y la amistad de dios pero imperfectamente purificados aunque están seguros de su salvación eterna sufren después de su muerte una purificación del alma a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo dios le permitió a santa faustina kowalska ver el purgatorio el infierno y el cielo la santa escribió que las almas del purgatorio le manifestaron que su mayor sufrimiento era sentirse abandonadas por dios cuando salió de aquella prisión de sufrimiento escuchó la voz del señor que le dijo mi misericordia no quiere esto pero lo pide mi justicia asimismo le dijo que quienes oraran hicieran la oración a las almas del purgatorio podrían salvar mil almas diariamente cada vez que la recen y la oración dice así oh padre eterno os ofrezco la más preciosa sangre de vuestro divino hijo jesús unido a las misas y oraciones celebradas hoy alrededor del mundo por las divinas almas del purgatorio por los pecadores de la iglesia por los de mi propia familia y por los de mis antepasados amén hacer esta oración por lo menos dos veces al día así la cantidad de almas del purgatorio que se salvará será muchas y después de la oración pedir a las almas libradas del purgatorio que oren por tus intenciones por las mías por las de todos la santísima virgen nos asegura que si hacemos esta oración podemos ayudar y liberar a muchas pero muchas almas que se encuentran ahí para las santas almas del purgatorio las llagas de jesús son un verdadero tesoro hay que pedir mucha oración por las almas que sufren asimismo son tantas las almas que se condenan por no tener quien interceda por ellas que hoy les pido que recen por ellas haced caso de lo que nos dice la virgen nuestra madre y reina del cielo y de los ángeles que todo es por nuestra propia salvación y santificación de nuestra bendita madre así como ella lo solicita la virgen que es nuestra madre celestial está pendiente para ayudar a todas esas almas hoy hagamos una oración especial por todos aquellos que más lo necesitan soy maritere sabrina psíquica media